A casi un mes del paso del huracán Lidia en Puerto Vallarta, la secretaria de turismo de Jalisco, Vanessa Pérez Lamas, aseguró que la actividad turística en esta ciudad ya está restablecida. Incluso ya comenzó a intensificarse el arribo de visitantes extranjeros a este destino. Esta semana se cumplirá un mes desde el paso del huracán Lidia en Puerto Vallarta y que afectó a este municipio como a otros cercanos como fue Cabo Corrientes, Tomatlán, entre otros. En este sentido, la titular de la Secturjal comentó que Puerto Vallarta fue afortunado comparado con lo que está viviendo Acapulco Guerrero, en donde el huracán Otis dejó devastado este destino turístico, que es uno de los más importantes en México. Afortunadamente, los daños de nuevo que tuvimos, incluso en algunos cortes de luz, agua, mucho en el tema de la limpieza, se tuvo que trabajar en la limpieza de las calles, que eso particularmente correspondía al gobierno municipal. Pero justo hoy recorría en un primer evento que tuvimos en la mañana, desde la Marina hasta el Malecón, y creo que la actividad se ve bastante bien restablecida. La secretaria resaltó que está llegando más turismo extranjero a Puerto Vallarta, por lo que esta temporada de otoño-invierno estará repuntando, reiterando que la actividad turística está restablecida, pero no se debe de descansar hasta que todos los afectados, desde comerciantes y ciudadanos, cuenten con el apoyo que requieren tras ser afectados por el huracán. Lo que sí señaló es en torno al Muelle de Boca de Tomatlán, obra que está en construcción y que se afectó por el fenómeno metrológico, por lo que los trabajos están atrasados, pero continuará el proyecto a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno de Jalisco. Para CPS Noticias, Brenda Peltrán.